Nos encontramos ahora con Sal Vega, el alcalde de West New York. Hola Sal, ¿cómo estás? Muy orgulloso de estar aquí, de ser cubano y poder compartir esta bella parada con todos los residentes de mi pueblo. Cuéntanos un poco más sobre el desfile. Bueno, el desfile ha crecido y trata de proyectar lo mejor del pueblo cubano y yo estoy muy orgulloso de no solo proyectar esa belleza, pero a la misma vez, recordar la verdad de lo que está pasando en Cuba. ¿Cuántas personas más o menos se acumulan en este desfile? En este desfile que va por cinco pueblos, se acumulan más de 200.000 personas. ¿Y por cuáles pueblos va? Pasa por North Berger, Gunburg, West New York, pedazo de Weehawken y Union City. Qué bien, mira, nos alegra mucho que estés aquí acompañado de tanta gente. ¿Qué mensaje le quieres dar a nuestros televidentes? Bueno, estoy aquí con mis comisionados y el gobierno del pueblo de West New York. Siempre estamos dispuestos a servir, no solo a la comunidad cubana, pero todas las comunidades. Muchas gracias, Sal, por tu tiempo. Gracias. Nos acompaña ahora Alberto Rodríguez, comisionado de West New York. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por venir a la parada. Cuéntanos un poco más, ¿cómo te sientes siendo cubano en esta parada? Bueno, sumamente orgulloso porque es una parada donde el pueblo cubano puede destacarse por la belleza que es. Llevamos más de 50 años aquí presente en esta comunidad, no solamente en West New York, en toda esta área de Hudson County. Tenemos tanto que ofrecer y para mí como comisionado de West New York es un orgullo poder representar no solamente a todo el pueblo cubano, a todas las comunidades que existen en West New York. Y es un gran día, muy bonito. ¿Quiénes participan en este evento? ¿Cómo? ¿Quiénes participan en este evento? Bueno, en este evento participan todos los grupos, no solamente grupos folclóricos, todas las juntas de comisionados, juntas de gobierno, grupos cívicos. Un día muy bonito donde miles y miles de personas salen y participan. Muchas gracias. Muchas gracias.